Bueno, muy buenos días a todos. Ya veis que hemos convocado esta rueda de prensa para comentaros que, efectivamente, como habéis visto, en el Pleno se ha aprobado el nuevo plan económico-financiero que presentó Carlos Sánchez Mato, cuando todavía era delegado de Hacienda. Se ha aprobado hoy y yo creo que es muy importante que se haya aprobado, porque la verdad es que este plan económico-financiero 17-18 nos permite algo muy positivo que necesitábamos, y era conseguir que se levantaran esas medidas extraordinarias de tutela que había acordado el Ministerio de Hacienda. Ya las veces que nos vimos dijimos que no es intervención, son medidas extraordinarias de tutela y, sobre todo, lo que a nosotros nos preocupaba más es que, efectivamente, había habido una decisión de unas medidas cautelares del Tribunal Superior de Madrid que nos tenían, bueno, esperamos que en el día de hoy o mañana ya se desbloqueen, tenían bloqueado un importe casi de 295 o más millones de obras. Para nosotros era un objetivo importantísimo el conseguir la normalización. Yo creo que eso nos pone, además, a cero de nuevo. Es decir, ya no tenemos ningún tipo de restricción, porque tenemos una situación ya normalizada de presupuestaria y, sobre todo, también nos da la posibilidad de continuar con las obras que estaban paradas, ¿no?, y que significa mucho, porque eran muchas de las inversiones que estamos haciendo, ¿no? En este contexto, pues, esta mañana, bueno, yo había ya, lo había decidido ya ayer, pero esta mañana he firmado el decreto de cese de Carlos Sánchez Mato como delegado de Hacienda, porque yo creo que él, como además se ha recogido un poco en alguna de las intervenciones que se han hecho en el Pleno, pues, se encontraba disgusto con la presentación del propio plan que había llevado a cabo. Él lo presentó en la Junta de Gobierno que tuvimos el viernes pasado y, bueno, yo no preveía que a lo largo del fin de semana él tomara la decisión de no apoyarlo, ¿no? Ante esa situación, pues, lógicamente, no puedo tener un delegado de Hacienda que no apoye su propio presupuesto, ¿no?, puesto que, vamos, su propio plan que él mismo haya presentado y, por ese motivo, pues, se cesaba a Carlos. Esto ha sido sin perjuicio de que, como se ha dicho a lo largo de las intervenciones también, pues, por supuesto que yo le estoy agradecida por la dedicación y el trabajo que ha llevado a cabo y, bueno, todos los valores positivos que tiene y, por supuesto, que va a seguir trabajando como delegado mío en el distrito de Vicálvaro y, probablemente, pueda asumir algún otro distrito, ¿no?, porque tendremos que hacer ahora un proceso de organización, porque al haber nombrado a Jorge, que lo tenemos aquí como delegado de Hacienda, va a ser difícil llevar dos distritos, además, complicados, y tendremos que hacer una cierta organización, ¿no? Yo creo que es muy importante que se plantee con claridad por qué nosotros, que como ayuntamiento cuestionábamos la forma en la que el Ministerio de Hacienda estaba interpretando la ley de sostenibilidad financiera y presupuestaria, hemos aceptado ahora, aún a nuestro disgusto, la interpretación que da el propio Ministerio de Hacienda. Llevamos ya, pues, tiempo teniendo estas divergencias. Estas divergencias se habían expresado en dos procedimientos judiciales que estaban en marcha, un instado por nosotros en el que pedíamos que se revisara la interpretación que estaba haciendo el Ministerio de Hacienda y otro a instancia del propio de la delegación del Gobierno, a su vez instada por el Ministerio de Hacienda, para que se dejara sin efecto medidas de interpretación que nosotros habíamos llevado a cabo, ¿no? Nos parece que en este momento tenemos que aceptar que la decisión, la capacidad interpretativa, pues, sobre cómo se entiende que debe ser esto que se llama la regla de gasto, la tiene el Ministerio y hemos hecho, pues, lo que hacen otros ayuntamientos. Pues, así por citar alguno, Cádiz, Zamora, Barcelona, todos cumplen la regla de gasto y nosotros, por tanto, en la interpretación que da el Ministerio, pues, hemos seguido esa decisión, ¿no? Yo creo que es muy importante aclarar, porque me parece que es un debate con mucha confusión, en el que el nivel de ingresos que tiene el ayuntamiento los va a seguir disfrutando. Lo único que ocurre es que vamos a tener un sistema distinto de financiación. Una cosa es financiar por la vía de la inversión directa y otra cosa es invertir por la vía de lo que se llaman las inversiones financieramente sostenibles. El nivel de ingresos está ahí, entonces lo que vamos es a utilizar más la financiación de ese procedimiento especial que son las IFS. Ya sabemos que no tiene las mismas características y cuando gobiernas y tienes un obstáculo, pues, tienes que buscar la manera, con la observancia naturalmente de la ley, de ir, digamos, rentabilizando al máximo y, bueno, pues, hacer posible que pueda llevarse a cabo de la mejor manera. No nos preocupa, y es importante decirlo, no se ha suprimido ninguna prestación ni se va a suprimir en ninguna manera, a lo largo del 18, ninguna prestación. Ni se va a suprimir tampoco ninguna subvención, porque no hace falta, porque no es necesario. Seguimos teniendo un nivel de gasto muy importante e, insisto, un nivel de gasto que quizá va a restringir alguno de los capítulos, pero porque vamos a tener la posibilidad de tener más IFS, es decir, más otra capacidad de financiación, ¿no? Entonces, en esa medida, creemos que son buenas noticias y hay algunos argumentos que yo creo que es normal, porque estas cuestiones, pues, generan, pues, mucho debate y, además, todo esto está en el seno de los grandes debates políticos, ¿no? Pues, se ha estado diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con las escuelas infantiles? Nada, no va a pasar nada. Afortunadamente, nosotros tenemos licitadas ya nueve escuelas infantiles y esas escuelas infantiles, pues, entrarán en vigor o a finales del 18 o a principios del 19. Y, por eso, lo pongo como un ejemplo de que vamos a poder seguir haciendo muchísimas cosas. Y eso es lo que nosotros queremos, aprovechar al máximo nuestra ilusión y nuestra capacidad de ir mejorando cada día. Y, por eso, a veces, da la impresión de que desde algunos sectores es un poco como lo de cuanto peor mejor. Pues, no. Nosotros creemos que, si hay dificultades, las superaremos. Si tenemos que buscar más cómo compensar y cómo poder aprovechar todas esas fuentes de ingreso que significa lo que llega al ayuntamiento por esa transferencia de rentas que hay, tener la seguridad que lo vamos a seguir haciendo. Y yo diría que, teniendo muy claro que, como ya os decía antes, la responsabilidad del Gobierno es saber superar dificultades. ¿Para conseguir el qué? Pues que la verdad es que la vida de los madrileños mejore. Lo estamos consiguiendo. Ya digo, a mí me parece que alguna de las cuestiones que ya os he dicho, como lo de las nuevas escuelas infantiles que ya están licitadas, o otras muchísimas obras que ya se están licitando, algunas que se están ya llevando a cabo y que, en cuanto se levante la suspensión de estos, que son más de casi 300 millones, pues lo vais sirviendo, como lo habéis visto todos. Pues que Madrid estaba llena de obras y, de nuevo, Madrid va a volver a estar otra vez llena de obras. Gracias.